Buenos días a todos. Yo solo sigo recordando al señor Escribá. Es mi lucha y mi batalla. De que de una vez por todas se siente a negociar, pero no con esos que son, pues no sé, yo para mí siguen siendo sindicatos. Ahora les llaman de otra forma más elegante, pero para mí siguen siendo sindicatos. Señor Escribá, baje usted a las plazas de los pueblos de una puñetera vez y nos explique su forma de hacer las cosas. Y yo le sigo preguntando, señor Escribá, ¿por qué consiente que con 51 años se jubiló, para mí se jubiló, el señor presidente de gobierno con 51 años, cobrando una paga vitalicia, el señor González? ¿Por qué el señor Aznar se marchó con 53 años, cobrando una paga vitalicia? Y yo, señores presidentes, si tuvierais vergüenza, que creo que no, no volveríais a cobrar ese dinero. Porque estáis en otras entidades, en Iberdrola, en el gas, en la banca, en donde sea. Estáis haciendo otros trabajos por los cuales cobráis. Señor Escribá, si un obrero está trabajando en negro, vas a por él. ¿Por qué no vas a por estos señores? Que no digan que estén trabajando en negro. Estarán cotizando, no sé el qué, pero sus empresas estarán cotizando por él. Pues que dejen la pensión vitalicia. Y eso se puede repartir entre todos los pensionistas. Hay pensiones que da vergüenza. Vergüenza a pensionistas. Y no hace falta, sigo diciendo, que sea una mujer. Hay hombres que han trabajado, que han llevado el sueldo a casa y siguen cobrando una miseria. Porque su patrono no pagaba por él lo que marcaba la ley. Pagaba por él tres horas, cuatro horas, cinco horas. Cuando se iba, entraba sin sol y salía con luna. Eso es lo que hemos recogido las personas que hoy estamos en esta plaza y que tenemos nuestra pensión. Ganada. No es una beneficencia lo que nos dan. Mentalicémonos. No es una beneficencia. Nos lo hemos trabajado. Lo hemos ganado. Beneficencia es lo que se les paga a todos estos políticos que se van de la política y siguen cobrando. Beneficencia es esos políticos que están en Madrid y les abonan cerca de 2.000 euros que no cotizan a la Seguridad Social ni cotizan a Hacienda para que vivan en Madrid. ¿Por qué? ¿A un trabajador que le trabaja, que le desplaza su empresa a otro lugar de trabajo? Ahora no lo sé. Pero cuando yo trabajaba, te lo pagabas tú. Te lo pagabas tú. Hay personas que trabajan fuera de la... Aquí están en las islas y están hasta durmiendo en furgonetas porque no pueden pagar los alquileres. Si el patrón no pagaría por ellos lo que tiene que pagar, esas personas vivirían decentemente. Como tiene que vivir un trabajador. Ahora, cada vez que miro todo esto, cada vez me enciendo más. Yo no soy política. No estoy en ningún sindicato y no estoy en ningún partido. Mentalizaros. Soy una vecina de Baracaldo que tiene que seguir trabajando, pagando autónomos, porque con la pensión de viuda no me llega. Y como yo, habrá muchos vecinos de Baracaldo que les pasa lo mismo. De Baracaldo, de Sestado, de Portugalete, de donde sea. Y seguimos haciendo el rendibú a nuestros patronos. Seguimos haciendo el rendibú al Estado. No, vamos a dejarlo de una vez. Si no les vamos a heredar. No les vamos a heredar. Por lo tanto, dejemos de una puñetera vez de decir al gobierno amén, amén y amén. Salgamos a la calle. Peguemos un puñetazo en la mesa. Y les digamos. Menos luces en Navidad. Menos alumbrar las calles, menos alumbrar las calles y alumbrar las casas. Que esas personas puedan encender su luz y sin problemas enciendan la calefacción. Menos luces en la calle. Políticos, menos luces, menos luces, menos sacaros la foto para que se os vea. Y venir a estas concentraciones y demostrar que estáis defendiendo a quien os votó. El lunes que viene saldremos a la calle a dar vueltas por Baracaldo, perdón, el miércoles, me corrige la compañera, el miércoles saldremos a la calle para decir a los políticos, estamos aquí. Y vamos a seguir estando, pensar políticos, somos los niños del 40, niños del hambre, niños que sabíamos lo que era una patata en casa y vamos a seguir defendiendo esa patata. Compañeros, respetemos para que nos respeten y os voy a decir algo que no se me olvide, algo estamos haciendo bien cuando siguen arrancándonos los carteles de la calle, algo debemos de estar haciendo bien, respetemos para que nos respeten. Hasta el próximo miércoles compañeros, todos en Baracaldo, Baracaldo ni un paso atrás, ni un paso atrás, ni un paso atrás, ni un paso atrás, ni un paso atrás. Hasta el miércoles baracaldeses a las 12, recordemos a los políticos que seguimos estando en la calle.